Mucha atención que aumentó el costo de vida en Colombia. Según el DANE, en septiembre la inflación fue de 0,23% y en el mismo mes del año pasado había sido de 0,16%. Denise Suárez, ¿cuáles fueron los rubros que tuvieron mayor incidencia en este incremento? Adelante. César, buenas tardes. Pues mire, así es. Los gastos que le resultaron más costosos para los colombianos en septiembre fueron los relacionados con educación y alimentos. En estos, la leche fue uno de los productos que más subió de precio justificado especialmente por el alza del dólar. Educación y alimentos fueron los gastos que más afectaron el bolsillo de los colombianos en septiembre. La inflación para este mes se ubicó en 0,23%. Siete puntos básicos superior a la inflación del 0,16% que habíamos observado en septiembre del año anterior. Eso lleva a que la inflación anual esté en el 3,82%. Según el DANE, la leche fue uno de los productos que más subió de precio, justificado por el alza del dólar. Esos dos puntos básicos que está aportando la leche en la inflación de este mes, de los 23 puntos básicos, están asociados a una escasez de pastos, pero posiblemente al encarecimiento de la alimentación de lato ganadero bovino, que depende en buena parte de insumos importados. Las ciudades con el costo de vida más alto fueron Cúcuta, Cali y Santa Marta. Mire, de acuerdo con el DANE, la inflación anualizada se ubica en 3,82%. Pues esta es la información que se registra a esta hora desde el DANE. Continúen ustedes con más información. Deni Suárez, Noticias RCN.